Suena el grito de mi gente 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 Suena el grifo en mi gente Suena el grifo en mi gente Suena el grifo en mi gente Arriba, sube las manos Hermano, representando Arriba, sube las manos Arriba, arriba, arriba Conmigo, representando Arriba, sube las manos 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 Tengo la piel a tu cuerpo en un lugar Tengo la piel a tu cuerpo en un lugar ¡Tú, tú, tú!